La alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vásquez, salió ilesa luego de que hombres armados atacaran a balazos el convoy que la custodiaba cuando estaba a punto de llegar a su domicilio. El grupo de coordinación Tamaulipas confirmó el atentado y detalló que el incidente ocurrió poco después de las 8 de la noche, mientras Salazar ingresaba a Matamoros por el sector poniente. Agregó que los agresores se desplazaban en un automóvil color gris y en una camioneta blanca, desde donde abrieron fuego contra un vehículo tripulado por escoltas de la exdiputada. Gracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba la alcaldesa resultó ilesa. Los atacantes se dieron a la fuga. A través de redes sociales, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, envió un mensaje de respaldo y solidaridad a la funcionaria. Por su parte, autoridades de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas iniciaron las investigaciones sobre el ataque a la primera autoridad del municipio fronterizo. La mañana de este lunes informó que cuatro personas han sido detenidos por sospechas de su participación en el ataque.